En primera instancia, tenemos que decir que esto arranca en el año 2009, donde se procede a la venta, o se inicia un proceso de venta, de lotes de terreno en una quinta, la 909, que no tenía subdivisión aprobada. Lo cual es una absoluta irregularidad. Después, tomé conocimiento que en el año 2010, se sanciona una ordenanza por parte del Consejo Deliberante, donde se excepciona, de alguna manera, la posibilidad de que la quinta 909 sea incorporada a área urbana, porque no lo estaba. Eso fue el año 2010. Después, en un momento dado, en la anterior gestión municipal, si no me falla la memoria, año 2013 o 2014, se inicia un proceso, vía expediente, de subdivisión de la mitad de la quinta 909. O sea, la quinta originalmente estaba dividida en cuatro fracciones, y de esas cuatro fracciones, dos de ellas, se presenta documentación para la subdivisión por pH. Esto se produce en ese entonces, como decía, y en el año 2016, se logra la aprobación por parte de la provincia, aclaramos, la aprobación es de la provincia, no es del municipio. El municipio solamente da una factibilidad técnica para la subdivisión. Se logra la aprobación de esas dos partes, o de la mitad de la quinta 909. En el año 2016, también, coincidentemente, entra un expediente de los propietarios originales para tratar de subdivir de la misma manera que esas otras dos partes, otra manzana más, otra fracción más de la quinta 909. Técnicamente, yo no estoy para nada de acuerdo con la forma de subdivisión que se planteó por el tamaño de los lotes, por la metodología que se utilizó. Pero, por otro lado, me remito a los hechos existentes. Entonces, si una quinta, más allá de todas estas consideraciones, tiene un 50% con subdivisión aprobada por la provincia de Buenos Aires, creo que por una cuestión lógica y de sentido común, no se le puede decir que no a la posibilidad de la subdivisión de la presentación que hicieron cuando yo ya estaba en funciones. Ese fue el criterio que, a su vez, estaba acompañado de una decisión política del Intendente Ayola, en el sentido de favorecer a la gente para lograr la escritura en todos aquellos casos que fueron estafados por irregularidades de venta de terrenos. Ahí pongo un punto, voy a parte. Yo, entendiendo que había que darle la efectividad a este proyecto, avanzo en ese sentido. En el Interim se presenta un grupo perjudicado, llamémosle, por este loteo, pidiendo que no quieren escriturar. Esta es la verdad. No quieren escriturar. Y que pretenden una negociación particular con los dueños originales de los terrenos. Entonces, esto va al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante me pide una reunión a mí en obras públicas. Tantos así, que van estos vecinos que tenían esta postura, y son acompañados por el Consejal Moro, el Consejal Carimando, y el Consejal Peralta. Hacemos una reunión en obras públicas, bastante subida de tono en algún momento, y me piden que, por favor, frene todo. Y los concejales toman como iniciativa la posibilidad de hacer alguna gestión a nivel del Consejo Deliberante, que después se concretó en los hechos, como para yo tener un respaldo jurídico, digamos, para parar toda la tramitación que yo había iniciado, dándole curso favorable. Pretendiendo que eso llegara a ser subdividido y aprobado para que después la gente tuviera la escritura. El Consejo Deliberante interviene y saca una resolución donde justamente me combina a mí a que frene todo. Que frene todo. Yo acato, porque soy democrático, acato la resolución. En consulta con el Intendente y con los compañeros funcionarios de gabinete, evaluamos la situación y entendimos que en ese momento había que acatarla. Pero siempre hablamos de una resolución y una interrupción provisoria del trámite. Nunca hablamos de algo definitivo y por siempre. Tanto es así que yo en más de una oportunidad le comenté a algunos concejales de la necesidad de desbloquear esa situación para que el curso de acción fuera el que originalmente yo había iniciado. Bueno, ahora estamos en esa situación. Nuestra voluntad es la del primer momento. Avanzar con la tramitación, lograr que eso vaya a la provincia, que en la provincia se tramite la aprobación de la subdivisión y una vez que eso se concrete, los vecinos de los plátanos van a poder escriturar su terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!